Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de Mars Base, podcast de tecnología, emprendimiento e innovación y hoy una edición más estamos aquí entre amigos, como ya viene siendo tradición en este podcast. En este caso, Laura, gran amiga en tanto a nivel personal como de la empresa, también ha sido clienta nuestra, hablaremos de esto, pero el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de la venta de una empresa, cómo se hace, quién la hace, la interlocución, negociación, todos estos temas que nosotros, por ejemplo, no hemos vivido todavía. Sí que hemos tenido algún approach y algún día lo comentaremos, pero evidentemente no tan tangible, no tan material como el que tuvo Laura. Para dar un poco de contexto, luego ya nos pondrás más en contexto tú, pero Laura asumió la dirección general de PL, una empresa que se vendió el año pasado, más o menos ahora hace un año. Así que, bueno, bienvenida al podcast, bienvenida a nuestro show. Laura, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Con ganas de hablar de un episodio prácticamente cerrado. Además, no estamos acostumbrados a hablar en castellano, de lo cual se hace un poco más incómodo. Si nos toca un poco de acento, así es por eso, porque hablamos en catalán normalmente. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, cuéntanos un poco, para dar a la gente que no te pueda conocer, cuál es tu background antes de llegar a DPL y cómo llegaste a asumir la dirección general de la empresa, que también fue un evento. Realmente no me suele gustar mucho hablar del background porque es la toma de conciencia del montón de juventud acumulada que tengo, porque mi background empezó justo el siglo pasado. Y estuve durante diez años de mi vida profesional enfocada en el mundo totalmente profesional, el mundo de la asesoría de empresa, llevando todo lo que es la parte de administración de personal, asesoría, etcétera. Y justo cuando a la semana de haber cumplido los treinta, tomé la decisión de practicar jornada de puertas abiertas y buscar otros mundos, porque ese mundo en el que estaba me gustaba, pero era como, caramba, tengo que estar hasta los sesenta y cinco, en ese momento eran sesenta y cinco años trabajando de esto, o sea, no me veo. De tal manera que apliqué a diferentes posiciones y estaba como finalista en una y de repente recibió una llamada, que me pareció muy interesante, no sé por qué, todavía no lo he resuelto. Fui a la entrevista y el entrevistador, simplemente tal cual empezar, me hizo dos simples preguntas. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Y yo pensé, caramba, esto es una entrevista a las que tú quieras. Sí, sí, por favor, hazme las dos preguntas. Pero estas una, ya, cuando te dicen te puedo hacer una pregunta, eso ya es una pregunta. Pero era de contexto. Y la primera fue, ¿tienes sentido del humor? Pues sí, tengo sentido del humor. ¿Te gustan las películas de miedo? ¡Uh, caramba! Pues sí, me gustan las películas de miedo. Déjame que te explique una película. A partir de aquí me explicó una película durante tres horas, donde me hablaba de una empresa de trabajo temporal, sí, ese tipo de empresas que ayudan a poner personas en empresas para realizar trabajos, que se había constituido en el año 2004. Esta entrevista con esta persona se produjo en marzo del 2008, con lo cual tenía cuatro añitos, o sea, era muy pequeñita. Pero en cuatro añitos esta empresa había pasado por muchísimas aventuras. Tanto es así que el último gerente había robado un montón de dinero, estaba sobredimensionada y los clientes no estaban muy satisfechos. Y el reto que me plantea esta persona es, oye, ¿qué te parecería darle la vuelta a esta empresa como si fuera un calcetín? Seguramente por la inconsciencia de los 30, que hoy día sería milenio, esa época no se llamaba así, tomé la decisión desde la locura, en menos de 48 horas, de dejar un mundo conocido y meterme de incógnito en esta empresa de trabajo temporal, porque en ese momento no estaba de moda, pero esto era un interim management, que en el pijo business queda súper guay, pero en ese momento era una dirección encubierta y totalmente guiada por esta persona que me entrevistó. Y entré en esta empresa y fue realmente muy interesante porque el objetivo de los primeros seis meses era auditar, ver realmente esa gerencia que había robado, pues qué más desastres había dejado allí. Y justo cuando ya teníamos todo identificado y se habían tomado medidas correctoras, arranca lo que comúnmente se conoce como la crisis económica del año 2008. Y el indicador más relevante es que en una de las oficinas de promedio teníamos 100 personas al día y en el octubre de ese mismo año 2008 pasamos a tener tres personas. De manera que el arranque en este proyecto, pobre empresa, porque es que pobrecita le pasaba todo a ella, tuvimos que despedir estructura, hacer frente a todos los pagos de la antigua gerencia. O sea, un desastre total. Conclusión, que yo el primer año de estar en este proyecto, la gran pregunta que me hice es, ¿pero tú qué narices viste en esa entrevista? Iba a decir un taco. ¿Qué carajo haces tú aquí? Pero bueno, como resulta que con los años me di cuenta que a mí lo que me van son las aventuras, seguimos adelante con la aventura. El primer año después de toda esta coyuntura conseguimos estar en pre-kiven. A partir de aquí empezamos a crecer porque cambiamos la estrategia, empezamos a mirar en sitios donde los demás no miraban. Y en el año 2011, cuando todo el mundo estaba en situaciones bastante pésimas, nosotros estábamos ganando dinero. Pero lo más interesante y no estaba previsto en el plan, es que esta persona que me hizo la entrevista, uno de los planteamientos que me hizo es que él sería mi mentor y me ayudaría a desarrollarme a nivel profesional. Y dentro de esta organización él asumió la dirección estratégica y yo la parte operativa. Y pasó una cosa que no se la deseo a nadie y es que en la fecha 31 de mayo del 2015 esta persona inesperadamente falleció. De modo que otra vez en menos de 48 horas los accionistas, no sé si de manera consciente o inconsciente, tomaron la decisión de darme las llaves de la dirección de la compañía. De tal manera que de repente me encontré, no voy a decir los años, solamente hace falta calcular, con unas llaves de un coche que no sabía yo si sabría conducir. Y esa fue mi llegada a esta empresa. Y a partir de aquí pregúntame tú, porque si no yo me puedo enrollar mucho. Ya sabes que la gestión del tiempo no es muy fuerte. Podría dejarte hablar a los 45 minutos de la entrevista y sería igualmente interesante. De hecho, has llegado al punto donde yo quería llegar, que era cuando asumes la dirección general, porque entonces evidentemente no estaba planificada la muerte del general, pero cuando sucede eso hay un cambio transformacional en la empresa, brutal, y tú decidiste no aplicar la línea continuista, que habría sido quizás lo fácil, decidiste dar la vuelta al calcetín otra vez a las empresas. Entonces, en ese sentido, ¿qué cambió a nivel de cultura de empresa? ¿Qué cambió a nivel de negocio? ¿Qué cambios a nivel de management aplicaste ahí? Porque uno de ellos es la tecnología que vamos a comentar, ¿no? Pero... Claro, claro. Si no, no estaríamos aquí. Está claro. Bueno... Pero en cualquier caso, lo que... Si yo me traslado a esa época, junio del 2015, justo ahora hace cinco años, un poquito más, yo me acuerdo que cuando tomé consciencia de que tenía las llaves, decidí hablar con el equipo y en ese momento la consejera delegada y uno de los accionistas comunicaban a todo el equipo la decisión que se había tomado a nivel de consejo, de que decidían confiar en mí, de manera que tomé la decisión de comunicar a todo el equipo cuál era mi plan entre nosotros. No tenía ningún plan, pero yo tenía que dar la sensación de que tenía un plan, con un elemento añadido y es que yo no tenía ninguna formación específica para llevar la dirección de una empresa. Yo tenía lo que tenía, mi background formativo, muchas horas de vuelo y muchas heridas, pero no tenía nada más que esto. Y ideas. De manera que cogí el equipo y les dije, mirad, voy a ser muy sincera, yo a la mayoría de vosotros no os he seleccionado, muchos de vosotros no me gustabais, sé que a muchos de vosotros yo no os gusto, que no tenemos nada en común y que además tenemos que hacer que esto funcione. Con lo cual me comprometí con ellos que me dieran seis meses para que yo mostrara todas mis caras con el objetivo de que ellos pudieran a final de año tomar una decisión de si querían continuar en el proyecto o no. Haciendo una pequeña advertencia y es que mi nivel de tolerancia era proporcionalmente a mi edad. Con lo cual, ¿eso qué significaba? Que yo tenía menos tolerancia, que la persona que falleció en este caso, Agustín. De manera que he hecho el setting, no voy a entrar en más detalles, para mí hubo dos elementos claves. Uno, cuando cogí el equipo de venta, que yo nunca había tenido una dirección propiamente de un equipo de venta y les hice la pregunta del millón de, oye, ¿por qué no vendéis más? Ingenuo, ¿no? Y ellos me dijeron, hombre, es que no tenemos la certeza que operaciones lo podrán cubrir. Claro, a mí cuando me dijeron esto, me sentí como el genio de Aladín, de la película Aladín, me da igual la de dibujos o la de película, y dije, cuidado con lo que pides, que se te puede conceber. Y dije, que no vendéis más porque no tenéis la certeza de que operaciones puede encontrar gente. No problema, cojo reto. Y la segunda cosa relevante que pasó es que cuando fallece una persona, en este caso de dirección, en una empresa, caramba, toca en sitios que ni tan siquiera tú eres consciente que te toca. Y yo una de las cosas que me he dado cuenta con el tiempo es que en ese momento tomé una decisión de que no quería que nadie más muriera. No quería que nadie más muriera. De tal manera que miré en todos los focos donde estábamos trabajando, es decir, las tres oficinas en las que estábamos, estábamos en Barcelona, capital, estábamos dentro del puerto de Barcelona, y luego estábamos en el Valle de Bregat. Pero realmente donde teníamos un foco de muchísima presión, que había riesgo de que mi equipo pudiera tener un susto, porque además las edades tenían mucha más juventud acumulada que yo, estaban muy en riesgo. Y eso fue determinante de esto hay que cambiarlo. Explico, contextualizo un poco. Nosotros, el servicio que prestábamos en el puerto de Barcelona, no voy a entrar en detalles, simplemente daré timings. A las 7 de la mañana nos pedían gente para que empezaran a trabajar a las 8 de la mañana. Y no te pedían una o dos personas, te podían pedir cinco como podrían pedirte 150 personas. Ah, y cuando las pones a trabajar a las 8 de la mañana dentro del puerto, tenían que ir vestidas de blanco, con botas de seguridad, con el chaleco, y además tenían que estar frescos. Y tenían que tener un número, porque si no, no podían acceder al puerto, y tenían que saber moverse perfectamente por las terminales. Claro que sí, súper fácil. Con lo cual, cogía el equipo del puerto y bajo amenaza de sanción, sí. Sé que no es la palabra más adecuada, pero cuando hay que hacer un cambio, hay que ponerse durante un tiempo en energía de decir, inculcar, exigir. Porque si no, los cambios no se producen. Por lo tanto, bajo amenaza de sanción, les dije, chicos, porque eran chicos, esta manera de trabajar la tenemos que cambiar, porque aquí no va a morir nadie más. De tal manera que les propuse un sistema diferente, y les pedí que durante dos o tres meses utilizaran ese sistema. Y la amenaza de sanción era, no volváis al sistema de antaño. ¿Por qué? Porque quiero medir objetivamente si este sistema funciona. Y si funciona, como diría Escarlata O'Hara, a Dios pongo por testigo, que buscaré donde no haya buscado otro, una manera de que esto se pueda solventar, dándole a un botón. Cuando hice este compromiso, no tenía ni puñetera idea de si era viable o no, pero en ese momento sentí que así los podía motivar. De manera que un julio de 2015, o sea, fue muy inmediato toda esta decisión, arrancamos con la prueba... ¿Perdón? No, es que digo más o menos dos meses, ¿no? Desde el cambio de... Sí, sí, se ha fallecido. Sí, es que había prisa. Sí, claro. Había prisa, había prisa. Porque una de las cosas... Hago un pequeño kitkat. Una de las cosas que tenía muy claras es que el liderazgo que tenía esta persona era muy potente y tenía que generar un impacto para que la gente dejara esa parte, esa etapa atrás. Y, por lo tanto, la única manera que se me ocurrió es... O sea, vamos a atacar los focos de conflicto, pero bajo presión de tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo arreglemos, antes viviremos mejor y nadie morirá. Suena un poco dramático, pero la energía que a mí me movía sinceramente era esta. De manera que lo curioso fue que cuando estuvieron dos meses y medio, porque al final hicimos la valoración en septiembre, pues el resultado fue muy óptimo. De manera que aquí empezó la aventura de la búsqueda y captura de... Vale, ¿y cómo conseguimos que esto se solvente? Dándole a un botón. Y después de haber visto diferentes pretendientes, caí de... Caramba, déjame hablar con Alex de Mars Base. A ver qué pasa. Que sé que hacen cosas de estas así de darles al botón. Y a ver qué les parece. De tal manera que en cuanto nos sentamos con vosotros, sinceramente vi la luz. Vi la luz, ¿por qué? Porque con una serenidad, con una autoridad, autoridad desde el dominio de lo que estabais hablando, y para mí lo más importante, conseguisteis a mí calmarme. Entendisteis perfectamente cuál era el objetivo. Y además, para vosotros, recuerdo perfectamente que fue como también un challenge, porque era un tipo de proyecto que no habíais desarrollado antes. No habíamos hecho nunca móvil, es verdad. O sea, era móvil, vimos que era móvil. O sea, hicimos la consultoría y dijimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Va a ser... Te encaja mejor una aplicación móvil. Nosotros no lo hacemos, así que no sabe mal, te podemos recomendar a gente. Y fuiste tú y dijiste, no, no, quiero que lo hagáis vosotros. Y era... Pero si no hacemos móvil, no vamos a hacerlo. Y mira, al final, pues decidimos que sí, calculando riesgos y todo, y asumiendo riesgo las dos partes, ¿no? Pero ahí entramos en escena un poco. Estuvimos trabajando que desde diciembre de 2015 hasta hace un año, realmente, que es cuando os compraron, ¿no? Sí, porque la primera prueba... Exacto, exacto. Hemos estado trabajando desde entonces. Y yo recuerdo que fue muy gracioso, sobre todo los meses de desarrollo, porque, claro, yo soy un perfil como muchos millennials. Yo no soy millennial, pero da igual. Soy muy próxima millennial, que soy impaciente. Es decir, cuando veo algo, lo quiero ya. Q lo veo, Q lo quiero. Y, aparte, soy exigente. Con lo cual, durante todo el desarrollo por vuestra parte, yo estaba en la energía de la impertinencia de... Bueno, ¿y cómo está esto? ¿Y cuándo hacemos la prueba piloto? Y tú, todo el rato, porque en este caso eras tú, que me decían, calma, estamos desarrollando, tranquila, porque estamos probando que esto funcione. Bueno, ya, ya, sí, sí, me parece muy bien, pero ¿cuándo arrancamos? Sí. Y, realmente, creo que cuando arrancamos, realmente se produjo un cambio. Me preguntabas por la cultura. Ahí, para mí, se produjo un gran impacto cultural, sobre todo en una persona del equipo. Porque a mí, una de las cosas que me gustaba de DPL es que éramos un equipo peculiar, diverso, diverso porque teníamos gente de todas las edades, éramos cerdos veloces, y, además, éramos una organización fea, pero esto, obviamente, lo explicaré en otro momento. Sí. Y la diversidad, y la diversidad para mí tenía el punto álgido en una persona del equipo, Gregorio, una de las responsables del servicio del puerto, que este año cumple 64 años, con lo cual hace cinco, pues tenía 60. Y yo con esta persona, cuando falleció Agustín, y era el que más me hacía sufrir, porque era el que recibía la presión del puerto, adquirí un compromiso con él, y le dije que mi plan de desarrollo de él durante lo que le quedaba de vida laboral era la licenciatura con honores, como antiguamente en la antigua Roma. ¿Y esto qué significaba? Pues yo tenía muy claro que esta persona, cuando se jubile, pues seguiría yendo al puerto, y yo lo que quería es que cuando él siguiera yendo al puerto, ya jubilado, y se hablara de nosotros, él se pudiera sentir orgulloso de que yo, una vez, fui miembro de esta empresa, y además tengo una plaza aquí. Lo de la plaza no lo hemos conseguido, pero da igual. De tal manera que, claro, el desarrollo por vuestra parte de la app le afectaba directamente a él, a su metodología de trabajo muy handmade, a su manera que todo lo tenía en la cabeza, y le supuso un cataclac bastante importante, pero uno de los objetivos que teníamos con la aplicación era quitarle presión porque la gente siempre lo llamaba a él, y él adquiría compromisos que no podía cumplir. Con lo cual, cuando él empezó a entender que había un algoritmo... Que hacía su trabajo. Que hacía su trabajo. Mágicamente. Fue muy interesante... Exacto, él autó mágicamente. Correcto. Fue muy interesante observar las explicaciones que él mismo daba a la gente que trabajaba en esa área. Y es que decía, no, no, si yo no soy. Es que es el algoritmo que le pide. Con lo cual, para mí esto fue un elemento de muchísimo valor. ¿Por qué? Porque quitó tensión al equipo. Quitó tensión al compromiso personal que adquirían con las personas, cuando en realidad de nosotros no dependía. Nosotros dábamos trabajo siempre y cuando nuestro cliente tuviera trabajo. Nosotros éramos intermediarios. Mediarios. Pero lo más relevante fue que empezamos a medir cuánto mejoramos nuestra efectividad gracias a la aplicación. Sí, de hecho te iba a preguntar, no solo relativo a la aplicación, sino en general durante tu mandato, entre comitas. O sea, ¿cuánto creció la empresa? Para dar también un poco de volumen de que la gente conozca. ¿De cuánto pasasteis? ¿A cuánto en...? Sí, sí, sí. Te doy cifras. Sí, en cinco años, exacto. En el año 2014, es decir, antes de que falleciera Agustín, nuestra facturación no llegaba a los tres millones de euros. Vale. Agustín fallece mayo 2015. Año 2015, cerramos con una facturación de cuatro millones y medio. Es decir, crecimos en un año, pero en realidad fueron seis meses. Crecimos un 51% respecto al año anterior. Sí. Una barbaridad. Cuando ya arrancamos Prueba Piloto y ya incorporamos vuestra app en el desarrollo normal, año 2016, crecimos un 36%. Es decir, pasamos de cuatro millones y medio a seis millones. En 2017, aquí fue el año boom, porque pasamos de seis millones a nueve millones trescientos. Es decir, crecimos un 54%. Y en el 2018 crecimos menos. Solo crecimos un 22% y cerramos con una facturación. Solo, solo, lo normal. Y cerramos con una facturación de once millones y medio. Con lo cual, desde el 2015 hasta el 2018 crecimos un 285%. Ya, ya. Es una locura. Así que, enhorabuena. Me parece lo que es el proyecto en sí. Podemos hablarlo en otro episodio dedicado a esto. Igual, lo más importante de destacar aquí es que llega un punto, o para este episodio en concreto, es que llega un punto el año pasado. Bueno, quizás un poco antes, ¿no? Que nos empezaron a contactar empresas. O en contactar empresas. Porque llega un punto en que ya eres interesante, ¿no? Eres interesante en el mercado, por tecnología, por cuota de mercado, por equipo, por lo que fuera. Y te contactan y te dicen, te quiero comprar. Entonces, si te parece, entramos un poco más en el tema. Sí, 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 por supuesto. Y cómo... O sea, hay mucha gente que no sabe ni lo básico. O sea, yo de hecho, yo lo sé porque a nosotros nos pasó. Una empresa nos contactó para comprarnos, ¿no? Hace unos años, pero no avanzamos mucho en el tema porque no nos interesaba. Pero ha habido casos como, por ejemplo, el de Iñaki Cenarro en Trobit, que lo contactaron por LinkedIn y acabó vendiendo a la empresa por 80 millones de euros por LinkedIn. O sea, puede llegar por cualquier canal. En vuestro caso, ¿cómo llegaron estas propuestas? ¿Fue más de una empresa? ¿Y cómo fue un poco el contacto? Yo creo que la primera pregunta que te formulas cuando alguien te llama para decir estamos interesados es, hola, ¿qué tal? ¿Y tú cómo me has encontrado? O sea, ¿por dónde me has encontrado? En nuestro caso, afortunadamente, no lo sé. Hay un informe sectorial de empresas de trabajo temporal a nivel nacional. Y yo creo que eso es relevante, ¿no? Es decir, ¿por qué en un momento dado pasamos a ser visibles? Porque, al final, en el sector de trabajo temporal, un punto de cuota son 50 millones de facturación. Claro, nosotros estábamos, no llegaba a 12 millones, con lo cual no aparecíamos. Pero sí que es verdad que en este informe sectorial, en el año 2018, por ahí, éramos aproximadamente unas 210 empresas. O sea, éramos poquitos. ¿Esto está bien o está mal? ¿Quién sabe? Éramos poquitos, pero hago un pequeño spoiler. El 63% de la cuota de mercado está repartido entre 10 empresas. Con lo cual, el resto somos o éramos nada. Y nosotros, cuando arrancamos todo este proceso de cambio, estábamos en el ranking más o menos de la posición 100-101. Y con el cierre de facturación del 2018, nos posicionamos en la más o menos de la 56-58. Con lo cual, deduzco que en un momento dado, los que van buscando empresas para comprar, dijeron, espérate, que esta empresa está creciendo mucho, vamos a ver qué pasa. El primer contacto, porque tuvimos tres intentos de compra, el primero fue a través del consejero delegado. Llamaron a la oficina, a la central, automáticamente yo pasé, porque aparte hablaron conmigo, yo pasé el contacto al consejero delegado. A partir de aquí, se produjeron las conversaciones. En ese momento, el consejero consideró oportuno incorporarme en el proceso de conversaciones. Pero, perdona, te llaman y te dicen, hola, soy X empresa, ¿quiero comprarte? O sea, ¿o quiero hablar con tu consejero delegado? Soy una empresa que nos dedicamos a la compra-venta de empresas. Represento una empresa que no te puede decir el nombre con quien tenemos que hablar. Os contactó un broker, por lo tanto, ¿no? Sí. En ese caso, un broker, vale. Sí, con lo cual, yo paso contacto y consejero delegado empieza las conversaciones. Vale. En este caso, se dijo que no, porque las condiciones de compra, el consejero delegado no las vio claras. Y yo, personalmente, a pesar de los pesares, tampoco. Porque incluso la propuesta que hacían de los objetivos a tres años, entre nosotros, eran como, ¿y tú qué te has fumado para pedir estos objetivos? O sea, hola, sí, para crecer necesitábamos inversión. Porque una cosa que creo que es importante en este caso, que en nuestro sector, para poder crecer necesitas financiación. ¿Por qué? Porque tú pones a trabajar gente, tienes que pagar la nómina, seguridad social y etc. Pero el cliente no te paga mínimo hasta los 60 días. O sea, tenéis mucho de crédito en vuestro sector, por lo que entiendo. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Vale. Con lo cual, el cash aquí es básico. Vale. Y las pretensiones que tendían esta gente era comprar con valoraciones de acciones y abrir ronda de financiación. Díos, no, hombre, no, así no se puede crecer. O sea, o me pones la pasta rufa o no entramos a crecimiento. Con lo cual, se descartó. Vale. Hubo un segundo intento, que no hubo ni conversaciones porque no parecían serios. Y de repente, septiembre del 2008, contactan por LinkedIn. 2008, no, ¿no? 2018. 2018, perdón, es que tengo siempre dislexia con el 1 y el 0. Vale, vale. Dislexia binaria. Exacto, binaria, efectivamente. Contactan con uno de nuestros advisors. Es decir, el despacho de abogados y fiscalistas que nos llevaban, tema de auditorías, etc., etc., contactan con el cofundador, a través de LinkedIn, un broker. Total que esta persona habla con el consejero delegado, insisto, septiembre del 2018. A mí se me comunica que hay conversaciones, porque hay un tercer interesado en comprar. Bueno, pues, sería enero del 2019. Empieza el consejero a canalizar la petición para hacer la carta, ¿no? De, ostras, pues, el broker normalmente te suele enviar un documento en el cual te solicitan una serie de documentación básica, cuentas de explotación, balance, o sea, lo que es la parte básicamente financiera. Vale. Y clientes, entonces, hay que firmar un acuerdo de confidencialidad de que esa información se va a tratar de manera adecuada. De manera que a mí se me traslada este documento en enero del 2019, con lo cual, con muchas prisas, porque parecía ser que el broker trasladaba al consejero delegado que la empresa compradora tenía mucha prisa en comprar. Y a mí ya, cuando hay muchas prisas, ok, whatever, ok, ok, no pasa nada. De manera que se prepara toda la documentación, insisto, básicamente financiera, cuatro últimos años, además, utilizando unas nomenclaturas donde aquí hubo un choque cultural del idioma de la corporate con el idioma de la pyme, con lo cual también hay una barrera comunicativa que a veces los brokers deberían ayudar a salvar. Pero bueno, da igual, superamos la barrera, de tal manera que el consejero me iba tranquilizando. No, ya he tenido un primer encuentro, parecen serios. Porque el consejero delegado, creo que esto es importante, porque empezó a escuchar los intentos de compra. Porque nosotros teníamos cinco accionistas que no dominaban el sector y el consejero delegado, que al final fue el promotor de la empresa, quería cambiar de compañeros de viaje. Con lo cual, y una de las cosas que tuve que empezar a procesar cuando empezaron las conversaciones con este tercer comprador era de, ostras, aquí hay temas personales, que no solamente business. Vale, porque obviamente no voy a entrar, pero hubo muchísimos conflictos a nivel de accionariado, con lo cual el motivo que llevó a que el consejero delegado se viniera para arriba era precisamente esto, porque quería cambiar de compañeros de viaje. Y a mí me intentaba convencer de que estos compradores eran muy interesantes, que podía ser una oportunidad para todo el equipo. Y una de las cosas que me decía del motivo, porque claro, mi pregunta era siempre la misma, oye, pero ¿por qué nos quieren comprar a nosotros? ¿Por qué nos quieren comprar? ¿Por el modelo de negocio o por la cuota de mercado? Claro, es lo que te he dicho antes, cuota de mercado son 50 millones, solamente teníamos 12 millones, o sea, no llegamos a un punto de cuota, con lo cual me costaba mucho entender. Pero quizás la progresión podía ser interesante, ¿no? El crecimiento podría ser, claro, pero por lo que me había dicho, porque todavía el nombre no lo sabíamos, esta empresa era muy grande, con lo cual ya había crecido mucho también en muy poco tiempo. Por lo tanto, el crecimiento era relativo de importancia para ellos. Entonces, la explicación que a mí me dio para convencerme de que era una operación interesante era, uno, que nos querían comprar por el equipo, porque para esta empresa también era una manera de adquirir talento, no entraremos en qué es el talento. Dos, por el posicionamiento estratégico que teníamos en dos puntos. Uno, en el puerto de Barcelona, porque es muy difícil entrar allí dentro. Y dos, porque estábamos trabajando en una empresa de alimentación que está a nivel mundial y era muy interesante porque ya estábamos dentro. Y tercero, el crecimiento de los últimos cuatro años. Con lo cual, yo más o menos estaba como sí que no. Finalmente supe el nombre de la empresa que nos quería comprar. A partir de aquí hice mis indagaciones. Aparte, a ti te pregunté porque casualidades de la vida los conocías. El feedback que me diste fue, bueno, pues no me tranquiliza mucho, pero ok, todo el mundo se puede equivocar. Puse también encima de la mesa la reflexión de las escuelas de negocio. Pero algún día saldrá público, lo digo porque habrá gente que se preguntará ¿qué empresa es? Bueno, no lo vamos a decir hoy, pero ya sea cuando salga podéis volver a escuchar el episodio y todo cobrará sentido. Yo si te parece, haré como la adivinanza que de plata no es. Diré pistas, pero no diré el nombre. Entonces, claro, cuando empecé a integrar la historia de esta empresa, me vino a la cabeza lo que te decía, lo que te explican siempre las escuelas de negocio, que las escuelas de negocio, los libros, hablan siempre de los éxitos. Pero porcentualmente los éxitos representan un 1%. Menos, menos. Eso es lo que se llama el survivor bias, ¿no? Es como analizamos los ganadores de la lotería. ¡Ah, hay gente que gana la lotería! ¡Ya! Exacto. Entonces, yo quise pensar que el failure que habían tenido era porque forma parte del aprendizaje y, oye, se puede equivocar cualquiera. Pero es de sabios corregir y buscar nuevas oportunidades. Y después de las amalgamas que supuso estas conversaciones del consejero con ellos, tal, tal, pasó una cosa curiosa. Yo desde siempre la prioridad la tuve muy clara y era el business. Es decir, para mí el 80% de mi energía, por la posición que tenía, tenía que estar enfocada a la empresa, traducido en equipo, qué necesita la contability del equipo, qué necesita el equipo para vivir bien realizando su trabajo. Y tercero, ostras, que el cliente esté satisfecho y cuál es nuestra propuesta de valor por el cual nos compran a nosotros y no nos compran a otros. Ya, tú estabas actuando de CEO, aunque creo que no tenías el título, pero realmente tú eres... Era directora. Exacto. Pero efectivamente eso es ser CEO, digamos, ¿no? O sea, hacer ventas y... Bueno, pero tú sabes que yo tengo un problema con las palabras. Sí, sí. Me gusta crear cosas con las palabras. Exacto. Entonces, CEO tenemos la versión que todo el mundo conoce, el Chief Executive Officer. Y gracias a una persona del equipo, yo no quería ser CEO porque para esta persona, CEO era conejo en la oficina. Entonces, no me parecía adecuado llamarme CEO. Prefería la dirección. Te reirías. Cada vez que dirías, no soy CEO, ¿cómo te vendría? Claro, te vendría el conejo a la oficina y dices, no, eso no puede venir. Y la dirección me gusta como concepto porque te lo decía antes, ¿no? Que para mí la mejor definición de CEO es la que da Benjamín, el director de orquesta de Boston, en un TED, de brillo en los ojos, que dice, es que lo bueno del director de orquesta o del director es que es el único que no toca ningún instrumento. A mí para definición me parece espectacular. Con lo cual, esto también impacta directamente en seguramente la sensación que han tenido muchas personas más que dirigen a empresas de, pero yo exactamente ¿qué hago? No, yo pienso mucho ya, pero ejecutar, ¿qué ejecutas? No, es que no ejecutas nada, es que tú tienes que estar en la accountability. Dime tú qué necesitas, que yo te lo doy. Con lo cual, mi foco tenía que ser equipo, procesos, resultados para los clientes. Y cuando empiezan estas conversaciones con los compradores, a mí se me genera un cataclac porque paso de tener un foco 80% negocio a tener 20% negocio porque el 80% tenía que estar todo el rato al pendiente de las cositas que se iban pidiendo para valorar si se quería seguir adelante o no con la compra-venta. ¿Cuánto tiempo duro todo esto? Para dar un poco de contexto, digo, porque pasa lo mismo también con los procesos de levantar capital con las startups, procesos de compra pueden alargarse durante muchos meses. Entonces, la distracción de, no solo el CEO, sino del equipo directivo en este caso, durante meses, perder de vista negocio o dirección de equipo u otras cosas, esta distracción puede ser fatal para tu empresa realmente. De hecho, ya te digo que cuando a mí se me comunica en enero y empezamos a preparar toda la documentación para tal, teníamos los objetivos marcados y estábamos por debajo de objetivos cuando por capacidad estábamos preparados para llegar. Vale. Con lo cual empezó a impactar directamente en resultados. Y eso era en enero y se culminó la venta en julio, o sea, que eran los seis meses que si tú no estabas de... O sea, exacto. O sea, si tú no estabas centrada que eras la directora de todo eso, evidentemente, eso tenía un impacto directo en la empresa. Sí, y además es que, es lo que te digo, se me comunica en enero pero se arranca oficialmente el due diligence que ya es vamos a entrar a enseñar las entrañas de la empresa. Hablemos de eso, vale. ¿Cuánto tardo desde el principio hasta la due diligence? El due diligence arranca en abril, es decir, de enero a abril... Tres meses, tres meses. El consejero delegado en conversaciones que habían arrancado en septiembre, no perdamos de vista ese dato, a través del ING y tal y cual, ¿vale? Y de abril hasta el 4 de julio todo eso fue due diligence más las negociaciones con el resto de accionistas más todo lo que es la parte documental de la transacción. Vale. Vale, que aquí menos la talla de la ropa interior entre nosotros se lo piden todo. Claro. Incluso cosas que tú no tenías me cuentaste, Cosas que no es que no tuvieras pero que no calculabais vosotros porque vosotros, bueno, no sé, no tenéis los mismos objetivos, las mismas métricas que la empresa compradora. Exacto. Afortunadamente lo que dices tú durante el due diligence no floreció. Parecía sin tuya pero apareció después con la integración. Pero yo creo que es importante para cualquier persona que se esté planteando o que tenga moscas alrededor que les quieran comprar que está muy guay porque al final oye, pues el resultado puede ser muy óptimo pero tienes que estar preparado. Tienes que tener un plan de contingencia de, o sea, cómo monto yo para que no afecte a negocio porque al final si te compran pero el negocio, es decir, el cliente está insatisfecho esto puede significar en una merma de valor de la empresa. ¿Por qué? Porque al final la libertad que tiene el cliente es de irse con otra empresa y la pregunta del millón es cuando comprar una empresa realmente que están comprando porque la cartera hace años que ya no se compra insisto porque el cliente tiene capacidad de decisión y puede decidir si continúa contigo o no. Pero para mí lo más significativo una vez que preparamos toda la documentación tuvimos conversaciones con especialistas en temas fiscales financieros laborales todo porque por nuestro negocio tuvimos que mirar también allí te digo desde abril hasta julio no te engaño el 80% de mi tiempo estaba enfocado aquí Sí, sí fue una época que era difícil hablar contigo El equipo desatendido tenía que estar todo el rato en disposición de poder hablar con nosotros con siempre el mismo objetivo y yo en ese momento empecé a tomar conciencia de qué significa realmente ser director y es que estás en medio de todo y no eres nadie más que un mero ejecutor con lo cual lo más relevante pasó cuando ya se efectuó la compra y yo no sé por qué me había imaginado como la película de Bienvenido Mr. Marshall una película que muy poco bueno no sé si conocerás tú pero es de yo no la he visto yo no he visto ninguna película en general o sea que seguro que no bueno da igual es una película que al final lo que representa es la ilusión que vienen los americanos vamos a preparar todo porque vienen los americanos pero los americanos pasan de largo del pueblo entonces en nuestro caso fue un poco parecido y similar era como vale nos han comprado el día 4 bueno pues al día 5 tienen que venir los compradores y no vinieron no vino nadie pero antes de entrar en eso una cosa que creo que nos hemos olvidado y que puede ser muy relevante también o sea todo este esfuerzo llámale desde septiembre hasta julio o cuando ya entraste tú que ya parecía que estaba el deal un poco más caliente digamos desde enero hasta julio y la due diligence 80% de tu capacidad dedicada a esto esfuerzos equipo descuidado negocio descuidado falta de foco todas las consecuencias derivadas para que puede que llegue un día que no se materialice eso y que te digan que no o sea que no está por seguro que se va a completar la transacción que es otra de las grandes falacias o digamos de los problemas que tienen las startups cuando venden que es como que ah ya voy a entrar en conversaciones con un comprador pues ya está no puede que estés en un proceso seis meses y luego no vendas entonces ¿puedes permitirte sobrevivir a eso? perdón no no es bien que digas esto porque me has hecho recordar un momento crítico respecto a esa pregunta ¿hubo algún momento de que se fue el día de la mierda y tuviste que recuperarlo de alguna manera o no? se firmó la compraventa casi un mes más tarde de lo previsto vale bueno ¿por qué? porque empezaron las dudas por parte de los accionistas vendedores y no se habían preocupado antes de poner en valor la compañía ah doy un dato en este periodo de cuatro años el valor de la empresa respecto al que tenía se incrementó en dos millones con lo cual en ese momento los accionistas salientes se dieron cuenta de oye que nuestra inversión es de dineros y se vinieron para arriba pero no se vinieron para arriba no se vinieron para arriba con lo cual claro hubo momentos muy tensos de negociación segundo precisamente porque se vinieron para arriba lo que no habían estado haciendo que era mirar a la compañía de repente alguno empezó a mirar y se incluso empezó a decir que si al final la transacción no salía uno de ellos iba a entrar con lo cual yo me acuerdo perfectamente de durante ese mes de tensiones que se iba prorrogando la fecha de firma yo no soy creyente pero prácticamente iba poniendo cada día una vela de por favor que se firme porque yo estaba en una situación de que era no sé si será mejor o sea yo decidí que tenía que ser mejor el que nos compraran ¿por qué? porque la alternativa podía haber sido no voy a entrar en detalles pero claro no estábamos llegando a objetivos clientes insatisfechos el equipo estaba muy estresado ¿por qué? porque una cosa que no hemos comentado y es que durante el due diligence precisamente para incrementar el valor de compañía tuve que ejecutar decisiones del consejero delegado de desprenderme de recursos sin importarle gente básicamente y proveedores gentes y proveedores ¿por qué? porque de esta manera incrementaba el valor de la compañía sin importar el impacto que esto pudiera generar en el negocio ya es un lenguaje muy corporativo esto de tuve que ejecutar decisiones comer a desprenderme de recursos es un lenguaje muy corporativo en este caso sí porque quiero ser formal y no decir que fue una hijoputada ya el tener que jugar prácticamente a la ruleta rusa de ver a quién narices le tocaba y encima tuve que discutir qué personas o sea fue algo realmente muy desagradable porque bueno en fin yo creo que sería para otro capítulo pero es que esta es la parte negativa que no se habla o sea todo el mundo vemos la parte de los exit la venta de las empresas pero y lo que hay de proceso y lo que hay fallido y las amistades perdidas de por medio o lo que fuera o relaciones laborales discusión entre socios y el impacto y el impacto también que genera sobre tu propio liderazgo porque yo en mi caso reputación también por supuesto pero yo hablo más desde tu propia marca como líder dentro de tu propio equipo vale porque la línea que se había seguido claro yo soy muy excesiva de la coherencia coherencia para mí es la distancia más reducida entre lo que dices y haces claro y de repente qué pasaba que durante todo ese proceso había una distancia brutal entre lo que yo siempre había dicho y lo que se estaba ejecutando con lo cual la que se estaba también quedando mal posicionada delante del equipo era yo con lo cual claro tuve que gastar muchísimos sacos de paciencia y tratar de explicar de oye acordaros que os dije que estamos en travesía que vamos con recursos limitados porque tuve que explicar toda una historia porque nadie sabía del equipo que estábamos en este proceso solamente lo sabíamos dos personas la directora financiera y yo no puedes compartirlo con el equipo en verdad y la gente no entiende es como pero qué está pasando por qué no está mirando aquí por qué están mirando a otro sitio qué está pasando con lo cual claro ya no solamente impacto en negocios sino en el ambiente y el clima de la propia organización por eso para mí la única solución que había es que nos tienen que comprar sí o sí porque si no nos compran morimos esto es muy jodido es muy jodido y finalmente entramos en el post no lo que decía entonces ya sucede os compran y como dices no se presentan al día siguiente que es lo que podrías lo que podrías esperar un día 4 pero no viene nadie hasta el día 8 de julio imagínate o sea yo mi equivalente es cuando tardamos muchísimo a firmar un contrato con un cliente y muchas prisas muchas prisas muchas prisas al final firmas el contrato y luego dice pues que ahora no podemos empezar hasta dentro de un mes y dices pero si tengo que entregarlo dentro de dos y te tienes que apañar tú porque eres el proveedor ¿no? ¿en una situación similar o no? voy muy desencaminado tal cual no no tal cual lo que dices con un agravante desde mi punto de vista es que no había un plan de desembarco vale causa motivo razón éramos la primera empresa que compraban en España vale iba a decir que es un plan de desembarco el plan de desembarco imagino que es eso ¿no? es decir bueno ¿qué hacemos? una vez hayamos comprado la empresa no habían comprado ninguna por lo tanto no tenían nada que replicar eso sí el equipo de M&A o los M&M's como me gusta llamarlos a mí que eran el equipo que había estado durante la ya lo diré mañana durante el due diligence pero luego llegó llegó el el equipo de integración mira yo creo que la palabra es decepción vale la palabra es decepción desconcierto desubicación como diría cualquiera de estos gifs de móvil what the fuck porque nos habíamos montado y en este caso me había montado la película de que iba a venir pues alguien con autoridad a explicarnos a todos el por qué el cómo y los pasos que se iban a seguir y la única cosa que saqué en claro esa semana de desconcierto era share of wallet y yo era una palabra que en mi vida había escuchado y todo el rato me decían si puedes explicarla porque exacto todo el rato me decían sí porque lo más importante que tenemos que saber ahora es el share of wallet porque lo más importante es el share of wallet hasta que al final dije me parece muy bien lo del share of wallet pero alguien me puede explicar qué es pues nada lo que es el share of wallet o de lo que se trataba era coger a nuestro top 10 de clientes vale ver qué volumen de facturación tienen o tenían como empresa y segundo del servicio que nosotros dábamos si teníamos el 100% o solamente una parte y a través de la técnica supercientífica de cubeiro comúnmente conocida como a ojo de buen cubeiro teníamos que decir si teníamos el 30% el 100 el 80 y por lo tanto el share of wallet es vale cuánto nos queda por tener el 100% de la puta de ese servicio claro ¿por qué? porque a partir de ese dato ellos podían empezar a construir sin entrar en los clientes en lo que hacíamos cómo lo hacíamos o de qué manera pero a ellos les daba igual ellos querían este dato para empezar a construir el business plan porque la única empresa que tenía era business plan causa motivo razón esta empresa como he dicho antes lo diré en plan plata no es es una empresa tecnológica que arrancó con un modelo de negocio y en el 2016 hizo un pivotaje y cogió todo el desarrollo que habían hecho en el otro modelo y decidieron incorporarlo dentro del sector de empresas de trabajo temporal de manera que el primer año que ya arrancaron con esta sistemática facturaron creo que unos 6 millones 2016 y en el 2018 creo que estaban facturando ya 250 millones o sea una barbaridad trabajando en 7 países o sea no solamente en España con lo cual claro ellos necesitaban saber este dato ¿por qué? porque daban por hecho que solamente con la incorporación de esa tecnología que ellos habían desarrollado se iba a hacer con el 100% del share of wallet de todos los clientes que nosotros ya teníamos y ese fue el gran qué de la primera semana a partir de aquí otra decepción que sufrimos es con toda la información que durante todos esos meses habíamos pasado no entendíamos cómo es posible que el equipo de integración nos la volviera a pedir era como hola pero si ya la tenéis no es que esto lo tiene ya pero me estás haciendo otra vez trabajar cuando ya lo he hecho me estás dejando desatendido otra vez el negocio y la tercera cosa que nos pasó es algo que yo nunca entendí que yo en mi película de cómo tiene que ser un welcome es oye primero averiguar quién es la persona clave en la empresa quiénes son las personas claves es decir quiénes son aquellas personas que me van a ayudar de manera rápida a entender clientes equipo y que por lo tanto van a facilitar la integración y quién tiene las llaves porque al final las empresas son personas no lo vieron así pero dedujeron que lo más parecido era ponerme a mí como directora de integración claro que ya cuando llevamos un tiempecillo hice la pregunta del millón de dólares de oye no te has dado cuenta que quizás es un poco que necesitas revisión el que yo dirija la integración en una gran corporación que no conozco que hay mucha gente que la tecnología es diferente que los clientes son diferentes no veis que esto es un poco complejo con lo cual durante pues si la compra se hizo en julio julio agosto septiembre octubre durante cuatro meses fuimos acumulando situaciones que en algunos momentos te lo prometo nos recordaba a la película de los hermanos Marx una noche en la ópera la escena aquella de que van entrando gente y gente en la habitación y al final es un despropósito y no sabes qué haces allí dentro en el baúl exacto pues la sensación era esta y lo que no entendíamos es que nuestros valores en nuestros valores el ADN de nuestra gente estaba hecho básicamente de gen ayudador ¿por qué? porque teníamos muy claro que éramos intermediarios entre la gente con las empresas y teníamos que gestionar adecuadamente la expectativa de la persona que busca trabajo dos teníamos una vocación de servicio espectacular y no entendíamos que nadie se preocupara del impacto que estaba generando en nuestros trabajadores ni en nuestros clientes porque solamente les preocupaba el business plan que era un Excel claro ¿cuál fue el Realize? que empezó a cambiar la perspectiva de si esta compra era buena o no para el equipo yo a nivel de business no voy a entrar para el equipo de caramba tomar conciencia de que esa empresa nunca fue nuestra del equipo era de los accionistas que los accionistas hicieron una muy buena inversión porque habían puesto un dinero hace un montón de años y lo habían multiplicado por mucho con lo cual les había salido bien dos que no era nuestra empresa que nosotros estábamos de alquiler que nunca fue nuestro que ese sentimiento que teníamos de marca era un paraguas bajo el cual nos escondíamos y no queríamos aparecer como personas individuales y nos dimos cuenta que nosotros como habíamos vivido una tesitura pues como decíamos al principio fallecimiento crisis teníamos una cultura de recursos limitados convocación de servicio ayudadores etc y de repente nos vimos envueltos en un espacio donde todos esos valores no existían no es que fueran mejores y peores es que eran otros era otra cultura era otra cultura era el foco de esta gente que no lo critico al contrario me parece súper adecuado era el inversor porque tenían esta empresa ha crecido muchísimo con rondas de financiación millonarias no era una cultura vosotros ibais más con crédito pero crédito entiendo más tradicional nosotros el crecimiento fue por la o sea financiación por las operaciones vale crecimos porque teníamos clientes que nos pagaban punto porque nunca hubo una ampliación de capital tenéis crédito por temas de cash flow pero no por necesidad de vale vale exacto no comprabais tiempo claro no con lo cual claro y un segundo elemento que a mí me dejó desconcertada es cuando tuve la oportunidad por fin de tomar un café con uno de los cofundadores y te la pregunta oye qué plan tenéis con nosotros y yo agradezco la transparencia y la sinceridad me dijo mira Laura pues francamente no lo sé hemos decidido comprar crecimiento inorgánico que esto queda muy guay hemos decidido bueno más que hemos decidido los inversores nos han dicho que como estamos en un océano azul pues claro hay que crecer a través de crecimiento inorgánico y por lo tanto a través de la adquisición de empresas y por lo tanto por eso os hemos comprado digo por lo tanto no hay un objetivo claro y le propuse digo porque la idea entiendo es que sería que con menos gastos y menos tal tener más crecimiento o sea más rentabilidad exacto eso es lo que tendríamos que hacer con lo cual claro pasamos de una situación de control a una situación de ea donde había muchos interlocutores donde no había una claridad y donde pasó una cosa que para mí fue el elemento determinante al menos en mi caso particular fueron dos cosas uno cuando de repente estábamos en el cuarto mes ya de la integración y la única cosa que a mí se me estaba reclamando todo el rato sin preocuparse y ocuparse de los problemas que estaban surgiendo con los clientes clientes de toda la vida que nos estaban diciendo oye ¿qué está pasando? porque como siga así me voy a plantear irme con otra empresa o sea estamos a ese nivel sentido de amenaza sentido de urgencia y la única preocupación que tenía el corporate era el business plan de un año después de la compra cuánto íbamos a crecer y hice la pregunta del millón de oye me estáis pidiendo que haga un Excel que no me lo creo ni yo que no yo no lo veo viable oye ¿quién va a ser el responsable de que esto pase? y me dijeron no el director de operaciones y comercial digo antes a mí no me necesitáis para nada con lo cual esto fue un dato relevante y la segunda cosa que pasó es cuando de repente empecé a tomar conciencia del impacto psicoemocional brutal en el que estaba inmerso el equipo estaban estresados no lo siguiente porque ya no sabían qué cara poner delante de los clientes ni de los trabajadores porque tenían que estar participando de manera manual en hacer toda la integración de nuestro sistema al sistema de esta empresa que nos compró claro y de cara al cliente era cambiar lo que habías hecho siempre que funcionaba estaba muy bien a otra metodología otro libro digamos que no es el tuyo y por el que tienes que responder porque al cliente le da igual de quien seas parte y entre medio trata de procesar y entender pero no es una empresa tecnológica pero si nuestro sistema de idioma interno es el SQL esto no se puede hacer automático o sea era incongruente y como les pregunté a ellos porque es lo que empezó a pasar y para mí esto fue determinante ¿cómo recuperas un corazón roto? es una de las grandes preguntas de hecho cuando hay muchas de estas compras cuando se compra cuota de mercado y digamos pues eres un SaaS o vendes licencias y tal cliente compra un producto pero en vuestro caso compra un servicio entonces en servicios donde es tan claro que la relación es personal reparar eso o sea casi nunca sale bien o sea la moraleja de la historia es que casi nunca sale bien la moraleja es que precisamente a los cuatro meses yo personalmente he llegado a un acuerdo de salida porque tomé la decisión de que para mí no tenía ningún sentido estar en ese entorno en el que los valores eran diametralmente opuestos insisto no los critico porque una cosa que diré siempre y toda la gente con la que me relacioné de esta empresa son buena gente y son gente buena el problema es que no entendían el negocio como lo entendíamos nosotros ojo es la perversión del modelo crecimiento por encima de todo exacto y planes de carreras individuales cuando nosotros veníamos de la crisis de dos crisis bastante convulsas y teníamos un sentido de pertenencia insisto era un tema que a mí no me encajaba y por otro lado como pude ver entrañas estaban los escapes de agua y lo que se estaba haciendo al respecto entonces por un tema de coherencia no me cuadraba insisto no lo critico simplemente es que eran maneras de enfocar totalmente opuestas a día de hoy un año después del equipo original nuestro si éramos 25 personas en la compra quedan tres personas ya imagínate y yo creo que el dato más relevante que esto es lo que te hace cuestionar de oye pero realmente cuál es el objetivo de la compra si estamos en una facturación mensual promedio de un millón de euros en el último cierre de facturación los clientes que venían de nuestra empresa facturaron 150.000 euros alguno dirá oh el COVID bueno sí el COVID y porque el cliente principal que era el 23% de nuestra facturación en cuanto el equipo base fuimos o sea salimos del proyecto el cliente también salió con lo cual se perdió un 23% de la compra ya o sea imagínate la importancia de la persona no no sois un producto al final no porque al final como nos dijo este cliente uno de los motivos por los cuales decidieron trabajar con nosotros era porque teníamos alma y con la compra y el entrar a formar parte de una corporate muchísimo más grande ese alma se perdió y al final el alma son las personas que es el valor principal de las compañías entonces claro yo sí que es verdad que la valoración que hago a día de hoy dicen que el mayor acto de amor es el desapego es aceptar pues que una etapa empieza y tiene que acabar por lo tanto yo lo vivo desde esta manera les deseo las mayores de las suertes y espero que todos nuestros desaciertos nuestros errores o incluso algún acierto les haya servido como learning para futuras adquisiciones y que hayan aprendido pues eso que si no quieres perder el valor parte del valor de lo que compras pon foco en las personas fue un aprendizaje un poco caro quería comentar tú has dicho que hiciste un café con uno de los fundadores y no tenía un plan para ti nosotros estábamos en conversación con esta empresa desde hace un tiempo para ser sus proveedores y tal y claro se me ocurrió tirarle un mail cuando supe ya eso un mail al CTO decirle oye porque nos habían contactado para hacer integraciones de las empresas que compraban y dije hombre digo yo que ya sabrán y quedé con el CTO y le dije bueno supongo que querrás que nos integremos con DPL y todo eso y tal o sea primero le sonaba vagamente el nombre de la empresa y luego le dije que lo habíamos hecho nosotros y es que no tenía ningún plan y dije bueno y qué vais a hacer y dice ah no sé bueno ya nos lo miraremos más adelante es que ahora tenemos cosas más importantes y dije menudo show o sea dedicas seis meses para comprar una empresa que igual compraron más pero no sé ya no me daba muy buen feeling que eso yo al final el segundo learning que es la toma de conciencia de que a ver que cuando se produce una operación de este tipo realmente quién gana el inversor gana el inversor y el equipo que participa o que está y tal que aprende o que gana pues mira experiencia desarrollo y en nuestro caso cómo no hay que hacer las cosas sí bueno eso también es importante aprenderlo y como bien sabes ¿no? y en el cuarto dentro de los cuatro puntos ostras pues darte cuenta que hay más mundo aparte de ese mundo y por lo tanto es apertura a nuevas oportunidades y darle un sentido a todo esto con lo cual yo a día de hoy a pesar de que fue un proceso emocionalmente muy doloroso mucho por el vínculo con la gente por la historia que teníamos joder me pongo hasta tonta para mí hubo en la primera etapa cuando estaba ya de salida inevitablemente la sensación de haber fallado el equipo de no haber sido capaz de superar esta cuarta crisis porque era la cuarta crisis crisis para mí es un cambio es una revolución no haber sido capaz pero luego me di cuenta que no tenía ningún sentido ¿por qué? porque yo nunca tomé la decisión de vender la empresa yo nunca tomé la decisión de hacer la integración como se hizo yo nunca tomé la decisión en ningún sentido con lo cual fuera responsabilidad lo siguiente que entro es gracias por toda la experiencia y el learning pues podemos dejarlo aquí creo que hemos dado un círculo completo por todo lo que es el contacto negociación gestión de expectativas socios due diligence integración post venta y todo eso yo creo que ha sido muy completo mil gracias pero una cosa perdón y una cosa que creo que es importante cualquier persona que decida entrar en un proceso de compra-venta y tal una cosa que es imprescindible que tienes que tener a mano adelante un pote de vaselina no podía faltar una entrevista sin algo así porque la vaselina va muy bien para no rozaduras a partir de aquí todo lo demás es más fácil mil gracias Laura como siempre gracias a ti gracias a ti gracias a ti